Y a poco más de una semana de que la Secretaría de Educación Pública suspendiera temporalmente la evaluación de los profesores para el ingreso, promoción y permanencia en la educación básica y media superior, hoy el titular de la SEP aclaró que la suspensión se dio por cuestiones técnicas y políticas. El boletín obedeció a dos razones. Una, de carácter técnico, por no contar con los lugares para practicar el proceso de evaluación y por no contar todavía totalmente con las computadoras y la conectividad necesarias. Y otra, de carácter político, que nos exigía mantener una extrema prudencia para no vulnerar el desarrollo de un proceso electoral trascendente para el país. El funcionario federal aseguró en un mensaje ante medios que ya existen las condiciones para aplicarlas, como se tenía programado, y que la reforma educativa sigue en pie. La reforma educativa no es un discurso ni un boletín. Es un proceso gradual que pretende hacer realidad el nuevo principio constitucional de dotar a los mexicanos de una educación inclusiva y con calidad. El próximo 20, 21 y 22 de junio se aplicarán las evaluaciones para el sistema básico. Hace unos días, la Organización Civil Mexicanos I interpuso un amparo para la suspensión de la evaluación. Este lunes, el jueves sexto del Distrito en materia administrativa del Distrito Federal, dio un revés a la SEP y ordenó reactivar los exámenes. El juez determinó que el calendario de evaluación debe respetarse y llevarse a cabo en los tiempos previstos. Mariana Hernández, Noticias TBC.